Todo el pinche día yo coloqué mucha gente y todo el día estuvieron chingando la madre. ¿Cómo están las casillas? Fíjate que no haya problemas. Y ahorita que no supo perder al cabrón, no tiene los juegos para poder venir y decirle, ¿saben qué compañeros? Me robaron porque nadie les robó el dinero. Eso no lo hizo cuando estuvimos con la bastida y el cabrón no nos pagó. Mira, estábamos aquí y no se les robó ni madre. Son 12 años. Nos metieron allá adentro y se les perdió. Es cierto, mira, cuando estuvimos trabajando con él, con la bastida, ¿qué nos dijo? Ay, no, es que no hay despensas, es que el pago. ¿Cuál pago? Cuando salió, que la bastida perdió, vino un camión del departamento y se lo llevó lleno de pura pinche despensa agordojada. Ahora, ¿por qué a nosotros no nos cumplen cuando en el Estado de México sí les cumplieron? En el Estado de México les cumplieron. ¿Quieres comparar, compañera, el Estado de México con el distrito? Precisamente. Yo vengo del Estado de México y te voy a decir una cosa, ¿sí? El Estado de México dirán que es lo peor porque es de lo peor, ¿sí? Yo soy de aquí del distrito y me fui a vivir allá. Pero te digo una cosa, el Estado de México, Peña Nieto, y te lo puedo decir delante de él, lo sacaron a piedrazos del lote donde vivo yo. Si no lo quieren, ya no lo imponieron a huevo. Porque no lo quieren. Ve a ver el hospital. Había un hospital. Mira, independientemente de eso, nosotros todos ayudamos porque quisimos. Nadie nos obligó, pero exigimos nuestro pago. ¿Sabes qué? A lo que venimos. No venimos a ver lo que pasó. ¿Cómo sacaron a los niños? Nosotros ahorita lo que estamos en el Estado de México hasta les pagaron 150, 200 pesos. ¿Fueron? No, les pagaron 2,500 pesos. 2,500 pesos. Se los pagaron desde el día 24 de junio porque yo tengo personas que les pagaron desde el sábado y el domingo fueron a la capacitación. ¿Tu capacitación ahí se les pagó? Ahí se les pagó. Ahí se les pagó 2,000 y 2,500. Yo sí, eso sí, estoy completamente enterada. Sí, sí. Anoche yo andaba con el hijo de Martín Medina checando las casillas porque ¿qué dijo? Checame las casillas. El chavo cuando vio el pinche. Por eso, pero no porque perdió, nos tiene que olvidar. Sí, que no mames. Eso no es culpa de nosotros. Nosotros trabajamos y queremos que nos paguen nada más lo que nosotros no. Ahora es como les digo, nosotros somos mujeres y tenemos hijos. ¿Y ahora qué pago? 40 cajas de pollo Kentucky. ¿Les entregaron de comer? No. ¿No les entregaron de comer? No. Yo me fui a dormir porque salí de trabajar en la mañana y andaba bien puceada. Y yo entré hoy a las 7 de la mañana a trabajar. Yo hoy entré, salí después de las 2 de la mañana, fui a recoger a mi niño. ¿Sabes cuántas horas me fui a dormir? Dos horas y en esas dos benditas horas se chingaron los 40 paquetes de comida. ¿Qué necesidad había de que yo a las 10 de la noche llevarles de cenar a las 8 de la mañana? Yo traje gente de Linda Vista y hicieron su pinche mamada y ahora lo van a saber. Yo vine a entregar credenciales el sábado y tuvieron poca madre de marcar las pinches credenciales y chingarse los votos. Y eso no se vale porque mi hermana y la señora ya no pudieron votar porque les dijeron que sus credenciales ya están selladas. ¿Cómo van a estar si ellas ni siquiera separaron la casilla? ¿Y sabes qué? Le dije a Martín ¿qué pasó? No, pues no es traspló. Ayer Martín, su mujer, sus achichincles, chingue y chingue a la madre por teléfono. Ah, y ya cuando perdió, pura madre nos dijo, que ya no nos mandó. Sí, se desaparecieron, se desaparecieron, y los mismos que estaban aquí eran los mismos que estaban en Raúl. ¿Qué pasó con la casilla? En la mañana que fueron ya estaba la casilla, ya estaba vacía. ¿Sabes a qué horas vaciaron la pinche casilla? A las 3 de la mañana. La casa de campaña a las 3 de la mañana. Sí, 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 desde que todavía estábamos nosotros. De huevos y de cabronas, te vas a quedar aquí, yo me quedo. Pero no le damos el paso a los camiones. No les damos el paso. No, pues si yo lo dije, vete a traerme unas pantuflas. No, es lo que quiere el güey, que nos subamos. ¿Para que sean pesas? Madre, ¿no quiere tratar como borreguitos? No, está pendejo. A ver, si venimos y nos calmamos. Vamos a calmar. Le dije, no me des discursos pendejos. Sí, pero peor es nada, peor es nada, también, hay que divulgar todo esto. Por eso las redes sociales siguen funcionando, por aquí donde se ve la verdad. Ahora, si es que cabrón nos robó el puto presidente que metieron, cuánto vamos va a robar. Para que se entera. No, todavía no es presidente. Que no lo quieran poner en otra cosa. Para que todavía no es presidente. Y antes hay que truncar aquella pinche avenida, jalarnos a lo largo, así se hizo hace 12 años, que no pagaron se taponió toda la pinche avenida, y que 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 que, hasta que llegaron e hicieron el pago por su propia cuenta. Pues eso es lo que estuvimos hablando con el mentado Gerardo Cruz, pero ese güey que habla, pues un pendejo, un pendejo es otro pendejo que nada más lo pendejo que con el dinero lo compra. Exactamente. Dice que no le han pagado tampoco, si no le hubieran pagado no estaría aquí. De pendejo estaría aquí. De pendejo. Chinga a su madre el trabajo y aquí me quedó toda la pinche. Pero tienen que respondernos porque no somos ningunos pendejos. Exactamente, eso es a lo que nosotros entramos. ¿Y cuánta gente? Somos aproximadamente unos 600. ¿Eran los que estaban desde la tarde? Sí, pero como nos metieron allá dentro, no se veía la realidad de cosas. No, yo se me di cuenta desde que en la tarde estaba ya un montón de personas. Ya los que quieran chingarse sus 100 pesos, que se vengan por sus cortes a la mamá. Que se vengan por una mano mentada de madre también, ¿no? Métanse, que los 100 pesos se van a ceder aquí. Van a dar 400 de 400. Martín Medina. Martín Medina. Él iba para el detagado del PRI. Que él nos iba a dar 400 pesos, 600 pesos por persona. ¿Y cuál era su labor en el mes? Yo estaba como movilizadora, juntando gente para colocarla en las casillas. Juntando gente. Nos bajamos en casillas, sin tragar, con la pinche lluvia. Mira, yo salí de trabajar a las 7 de la mañana. Nosotros somos puros representantes de casillas. A recorrer y a juntar a mi gente. El distrito. Sí. Falta el quinto. Falta el octavo. Y no te la pongo lejos. Fuimos ayer a la casa de Javier Medina. Dale ese güey. Ese pinche prieta, mi compañera. Andale ese. ¿En Nilo? Ah, ahí en Rabaul. Espérame. Ah, ¿sabes qué? Cuando fuimos por la comida. No, es que ya está la comida. Que para la gente que venga. Pinche comida al pastor bien agria. ¿Sí? Órale, compañera. ¿Cómo así? ¿Tú te ibas a comer unos tacos de carne agria? La verdad. Y luego nos mandaron. Y luego nos mandaron.